Taylor Swift y Ed Sheeran se llevaron las estatuillas más destacadas de la noche. Foto tomada de la web La noche de ayer se llevó a cabo la ceremonia de los Bilboar 2018 desde el MGM Grand Garden Arena en Las Vegas y en esta edición con una nota triste. La cantante Kelly Clarkson recordó a las víctimas de la reciente masacre que azotó una secundaria del estado con un triste y fuerte mensaje. Tras ese momento, aplaudido por todos los asistentes, dio inicio el espectáculo. A continuación te compartimos la lista completa de ganadores de los BBMAS 2018 Pan Gaston Ganos Nuevo a RTI ST A21 Sabache Camila Cabello Cardi Bejalid Ganador Kodak Blacktop Canción Hot Ciel Luis Fonsi Justin Bieber Despacito Ganadora Kendrick Lamar Humboldt Bruno Mars Datacento S What I Like Post Malone FT 21 Sabach Rockstar Ed Seran Sapeo Fiyu Top Artista Femenina Camila Cabello Cardi Valsay Demi Lovato Taylor Swift Ganadora Top Artista Dance Electronic Sinsmokers Ganadores Calvin Harris Kigomars Meludez Top Artista Social Justin Bieber BTS Ganadores Ariana Grande Demi Lovato Sound Mendes Top Canción Rap Cardi B Bodak Yellow Money Moves DJ Jale DFT Justin Bieber Quavo Chance the Rapper 21 Sabach Rocksetar Ganador Top Album En Ventas Kendrick Lamar Damping Beautiful Trauma Ed Seran Dividido Divide Chris Stapleton From A Room Vol. 1 Taylor Swift Reputation Ganadora Top Canción Country Kame Brown FT Lauren Lauren Alaina What EFS Sam Hunt Body Like a Back Road Ganador Dustin Lynch Small Town Boy Bebe Rex Ja Achievement Award Camila Cabello Top Artista Drake Kendrick Lamar Bruno Mars Ed Seran Ganador Taylor Swift Top Artista Masculino Drake Kendrick Lamar Bruno Mars Ganador Post Maloney Siran Los Antecedentes De La Ceremonia Kendrick Lamar Ed Seran Y Bruno Mars Lideran La Lista De Nominados De Los BBMAs Con 15 Nominaciones Cada Uno Trace Compete En Por El Premio Imager Artista Contra Drake 9 Nominaciones Y Taylor Swift 5 Nominaciones Con Información De Comercio De Octima Top De 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 Gracias por ver el video.